Dime que me hace falta ya, esa mirada de mujer Tóqueme que tengo miedo ya, de perderte y no verte más amor Quiero sentirte y saciarme de ti, cuando recibas noticias de mi Entenderás que fui yo el que perdí, porque si pensabas que no te amaba Era falso, no era nada Todo aquello era por placer, yo lo hacía y no sé por qué entonces El dolor que me está matando, que conmigo está acabando Bésame, mi boca tiende allá, se quema de tanto esperar por ti Entiéndeme y perdóname, la soledad ya sea dueño de mí También la tristeza se burla de mí, entonces hasta mi almohada lleva tu aliento Y perfora mis sentimientos Cuando recibas noticias de mi, entenderás que fui yo el que perdí, porque El dolor que me está matando, que conmigo está acabando No, no, no Mírame, que me haces falta ya Tú sabes que me muero por besarte y abrazarte, nuestro idioma del amor Mírame, por favor Que me haces falta ya Entiende, solo quiero un instante Ay, para poder hablarte y decirte todo Mírame, todo, todo Que me haces falta ya Y quisiera desnudar mi alma para que te enteres de mis sentimientos, de lo que haciendo por ti Orfe, dile con Cristiano, que me muero por ella Vuelve a mí, por favor Que me haces falta, no lastimes mi corazón, porque me robas la calma Vuelve pronto, dina mía, que sin ti me desespero Te necesito a mi lado, yo te quiero, yo te quiero mujer Vuelve a mí, por favor, porque me haces falta No lastimes mi corazón, porque me robas la calma Quiero siempre estar contigo Porque me haces falta Me hace falta tu cariño Porque me robas la calma Ay, amor, 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 una oportunidad Porque me haces falta Siempre lloro como un niño, porque Porque me robas la calma Adolescente Adolescente